Martín Albarracín Cuando yo estoy, yo estoy muerto, pronto tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy muerto, pronto tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy vivo, difícil tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy muerto, pronto tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy muerto, pronto tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy vivo, difícil tengo libertades Cuando yo estoy, yo estoy vivo, difícil tengo libertades Tengo toda la libertad del mundo en vida Pero ya de muerto, no existo para nadie Los señores majestados, nada, nada que comprende Los señores majestados, nada, nada que me escucha Así triste la pobreza, tristemente pareciendo Así triste la pobreza, tristemente pareciendo Los señores majestados, nada, nada que me escucha Así triste la pobreza, tristemente pareciendo Así triste la pobreza, tristemente pareciendo Hacerme destino, así da mi suerte Para encontrarnos, tristemente pareciendo Hacerme destino, así da mi suerte Para encontrarnos, tristemente pareciendo ¡Pura jarana, pura jarana, pura jarana! ¡Esa vuelvecita, esa vuelvecita, esa vuelvecita! ¡Oye, Brasil! ¡Así! ¡Valerio Pesto! ¡Es el Charlie! ¡En la percusión! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Así! Para Hermitanio Rimachín Vicente Rimachín ¡Rufina Marrufo! ¡Arriba Mayobomba! ¡Fuendo Maldonado! ¡Narciso Cabezas Quispe! ¡Señora Esther Cárdenas! ¡Por Tampo de Amar! ¡Ayacucho! ¡Quimbiri! ¡Fichari! ¡Eso! ¡Lucio Quispe! ¡Nos vemos en la convención! ¡Eso sí! ¡Maldonado! Saludos para los compañeros de Sastrería! Estáett de Sastrería! La convicción! ¡George! ¡Le ada al Toro! ¡Thao! ¡Thao! ¡Thao presidente!